Durante los últimos 12 meses, nuestro Gobierno también ha desarrollado un importante programa de infraestructuras con la construcción de 434 obras, cuya inversión total superará los 70 mil millones de pesos. A partir de ahora, se incorporarán a este inventario obras de infraestructuras grandes, medianas y pequeñas que cambiarán el perfil físico de toda la geografía nacional en los próximos años. Sí, nos tomamos un tiempo necesario para licitar, para realizar los trámites, para aprobar los proyectos, porque este Gobierno hace las cosas en el marco de la ley y con transparencia. En el Distrito Nacional iniciaremos la construcción de la solución vial para la intersección de la Avenida 27 de Febrero con la Avenida Isabel Aguiar. La Avenida John F. Kennedy con la Avenida Luperón y la Plaza de la Bandera e iniciaremos a comienzo de este próximo año la construcción del monoriel desde el kilómetro 9 por toda la Avenida 27 de Febrero hasta el Aeropuerto de las Américas. Gracias. 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 Gracias.